Le dijimos que no somos ningunos delincuentes, que somos trabajadores. Y dice la directora que ayer hubo una amenaza con dos personas que están en la Secretaría de Canseco, que hubo gente que amenazó con una tijera o algo así, que le dijo Canseco. Entonces Canseco aparentemente le dijo a ella y ahí derivó a esto de la policía. Esa es la causa, pero en realidad no pasó nada de eso. Sabemos lo que pasó ayer, estuvimos ahí adentro con todo respeto. Él le faltó respeto, por eso ya se retira. Cuando él falta el respeto, el director del área de contable, así que ahora van a retirar a la policía, se van a ir acá, porque no tienen por qué estar acá, donde están trabajadores, gente armada en realidad. Le aclaramos a la directora, porque acá estamos llenos de funcionarios que mienten ante determinadas situaciones, vos ya no sabés, punto número uno le dejamos clarito, no somos delincuentes, que retira a la policía que está armada. Los trabajadores evacuaron el edificio por la presencia policial y se les dejó en claro que la directora les debe pedir por escrito a las personas que dicen que fueron amenazados y que hagan el descargo que tienen que hacer. Porque acá de palabra estamos llenos, de verso estamos llenos. Acá me lo escribís... Y...